En estos momentos les compartimos una información de último minuto. El expresidente de Estados Unidos y candidato a la presidencia por el partido republicano Donald Trump, hace unos minutos tuvo que ser evacuado de emergencia en medio de un tiroteo que se desató en un mitin en el que éste pronunciaba un discurso de campaña en Pensilvania, Estados Unidos. Hasta el momento se desconoce de manera oficial el estado de salud del expresidente y candidato a la presidencia Donald Trump. No se sabe si fue alcanzado o no por algunos de los disparos, pero sí fue retirado por su seguridad con rastros de sangre en una de sus orejas. No se sabe si la sangre es de él o de alguien que estaba cerca de él y quizás fue alcanzado por los disparos. En estos momentos hay un ambiente de confusión, de tensión, de hermetismo. Estamos a la espera de información oficial para saber en realidad en qué estado se encuentra Donald Trump. Sí, en medio de los disparos que se escucharon en el mitin, Donald Trump fue tirado al suelo por la seguridad y evacuado del lugar. Vimos cómo al principio Donald Trump se quedó de pie, pero cuando los disparos siguieron sonando y detonando, él luego se agacha y es protegido por la seguridad. El expresidente y candidato a la presidencia Donald Trump ha estado envuelto en una candidatura controversial, en muchos juicios y escándalos y problemas con la justicia. Se recuerda que Estados Unidos tiene una cultura de atentados contra presidentes y expresidentes. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Reiteramos, el expresidente y candidato a la presidencia por el partido republicano en Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado en medio de un tiroteo cuando éste pronunciaba un discurso de campaña en Pensilvania. Al parecer, los disparos fueron dirigidos contra el expresidente Donald Trump en lo que aparenta ser un atentado en su contra, pero todavía las informaciones oficiales no han salido hasta el momento de esta publicación. Hay mucha confusión, hay mucha confusión, hay mucho hermetismo, la gente está inquieta, quiere saber, los medios de comunicación están dándole una cobertura especial a este caso para determinar realmente cuál es el estado de salud en el que se encuentra el expresidente y candidato a la presidencia Donald Trump en Estados Unidos, quien fue evacuado en medio de un tiroteo cuando pronunciaba un discurso en Pensilvania. Esa es la situación que se tiene hasta el momento. Continuaremos dándole seguimiento a este caso.